Como ya muchos saben, en este canal de repente cuento alguna anécdota, alguna cosa que me ha pasado en internet o en la vida, cosas interesantes, peculiares, curiosas, vaya, de todo un poco. El caso es que el otro día, como ya muchos saben, salió a la venta el juego de The Last of Us 2 y yo lo compré anticipadamente, es decir, lo compré en la preventa por Amazon México. Y bueno, lo normal que cuando uno compra algo en Amazon, nos llega un correo diciendo que la transacción salió bien, después nos llega un correo diciendo que el paquete ha sido enviado y eso es lo normal. De ahí en fuera no nos llega otro correo, más que cuando el paquete ya nos llega, es como que un último correo diciendo que valoremos la transacción y todo eso. El caso es que a mí nunca me había llegado un correo como el que me llegó en esta ocasión, un correo de Amazon, el cual decía, o dice, Excelentes noticias, ahorraste dinero adicional en tu pedido anticipado de Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón Amazon me dice que de la nada ahorré dinero de lo que ya había pagado, bueno, ahorré algo. ¿Por qué? Pues no lo sé, supongo que como lo dice ahí, porque lo pedí anticipadamente. Cuando leí este correo que empieza, como ya lo dije, con excelentes noticias, dije, vaya, obviamente me ahorré alguna buena cantidad de dinero y para mí una buena cantidad son 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, vaya. El juego me costó 1,574 pesos porque pues acaba de salir, incluso aún no me llega, me llega hasta el otro viernes. Así que dije, bueno, si me ahorro 100 pesos o 200 pesos, vaya, es un descuento que no veía venir, así que, qué mejor, ¿no? El caso es que cuando me meto al correo y veo la cantidad que me ahorré, creo que de verdad es de risa y no critico a Amazon, gracias, gracias, pero no lo sé. El juego, como ya lo dije, me costó 1,574 pesos con 10 centavos. Eso no lo había dicho, ¿verdad? Bueno, pues, ¿saben cuánto me costó ya con el descuento que me hicieron? 1,574 pesos. Es decir, me ahorraron 10 centavos. Y no hablo de 10 centavos de dólar, obviamente. 10 centavos mexicanos fue lo que me ahorré. Es decir, para los que no tengan ni idea de cuántos son 10 centavos mexicanos, pues, si lo multiplicamos por 10, esos 10 centavos me alcanza para un chicle, literal. Es para lo que me alcanza. Así que, pues nada, muchas gracias, Amazon México, por darme esos 10 centavos que, no sé, quizás los use para aventarlos a una fuente y pedir un deseo o algo así.